Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo se encuentra? Mi amada familia, ¿cómo está en este día? Qué lindo es despertar Y poder darnos cuenta que Dios ha sido bueno Porque déjeme decirle, Dios ha sido bueno en nuestra vida Que las primeras palabras que salgan de nuestra boca al despertar Siempre sean, gracias Señor por este día más de vida No nos quejemos de las situaciones que estamos enfrentando O no nos quejemos de las malas decisiones O de los resultados que estamos teniendo por nuestras malas decisiones Seamos agradecidos con Dios Porque si Él ha permitido que hoy podamos despertar Es porque Él tiene algo más que hacer en nuestra vida Y qué lindo es poder despertar y saber que Dios no ha terminado con nosotros Así que agradezcámosle al Señor y digámosle, Dios mío Gracias por este día más de vida que nos ha regalado Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Prepárate para recibir la respuesta ¿Usted sabía que se tiene que preparar para recibir la respuesta de Dios? Mire, todos queremos la respuesta de Dios Si usted tiene una petición delante de Dios Si usted tiene un anhelo en su corazón Si usted ha estado clamando o intercediendo por algo específico Yo sé que usted quiere, anhela, desea esa respuesta Si no, no tendría sentido alguno el hecho de que nosotros deseemos algo Oremos por algo, intercedamos por algo o pidamos por algo Si no es que lo queremos recibir Ahora bien, claro, todos queremos la respuesta Pero pocos nos preparamos para recibir la respuesta Todos queremos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro Que Dios aquí, que Dios allá Pero qué estamos haciendo nosotros para prepararnos Para recibir esa respuesta A veces no nos damos cuenta que tenemos que acercarnos a Él Que tenemos que tener comunión con Él De la manera que nosotros estemos cercanos a Él De la manera que nosotros mantengamos una comunión real con Dios También vamos a ver cómo Dios actúa en nuestra vida Usted no espere pedir cosas Estar lejos de Dios Y exigir ya una respuesta La búsqueda constante de Dios Nos lleva a una respuesta Porque cuando lo buscamos es porque tenemos fe Cuando lo buscamos es porque sabemos y reconocemos Que sólo de parte de Él podemos recibir una respuesta Pero hay quienes nada más oran y están lejos de Dios No oran, no leen su palabra No se acercan a Dios No escuchan mensajes que lo edifiquen Pero quieren que Dios les dé respuesta Si usted nota En la época en la que nuestro Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra Muchas personas que recibieron milagros de parte de Dios Los recibieron porque se acercaron a Él La mujer del flujo de sangre, ¿qué dijo? Si tan solo tocar el borde de su manto, quedaré sana Esa mujer había padecido 12 años de la misma enfermedad Pero ella creyó que acercándose a Jesús y tocándolo Podía ser sana ¿Y qué pasó? Ocurrió lo que creyó ¿Pero cuál fue la acción que ella llevó a cabo? Se acercó al Señor Cuando Bartimeo escucha que Jesús está cerca de él Comienza a gritar Bartimeo era un ciego Y comienza a gritar Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí Y gritaba y gritaba y gritaba Porque Jesús estaba cerca La gente quería callarlo Pero él insistía porque Jesús estaba cerca Y tenía la fe de que si Jesús lo escuchaba Él lo iba a sanar Insistió Pero estuvo cerca del Señor No hubo nada que evitar a que él siguiera clamando Y Jesús lo escuchó Lo mandó a llamar Le preguntó qué quería El ciego le dijo que recobre la vista Y el Señor hizo el milagro en ese ciego Aquella mujer Sirofenicia que se acerca al Señor Porque su hija estaba gravemente enferma Era una mujer gentil No era israelita Le pide al Señor un milagro Y el Señor le contesta que no estaba bien Darle la comida De los hijos a los perros Cualquiera podría decir Qué respuesta tan dura Pero esta mujer Lejos de darse la vuelta Y regresar por donde había venido Se quedó ahí Y le contestó Sí Señor Lo entiendo Pero aún De las migajas Que caen de la mesa de los amos Los perrillos Pueden alimentarse Y el Señor le sorprendió La respuesta Y Dios obró el milagro en aquella mujer Que a pesar de una Aparente negativa al inicio Recibió una respuesta ¿Qué pasó con el centurión romano? Le mandó a decir al Señor Se acercó al Señor Y le dijo No soy digno de que entres a mi casa Pero solo di la palabra Yo sé que mi siervo va a sanar Tenía un siervo que estaba enfermo Gravemente enfermo Jesús le dijo Voy a ir a tu casa Y él le dijo No, no, no No soy digno de que entres a mi casa Pero solo di la palabra ¿Pero cuál fue la acción de este centurión? Se acercó a Jesús Se acercó Cuando nos acercamos a Él Estamos propensos a recibir Un milagro A recibir su respuesta No espere recibir respuestas Estando alejado de Dios Obviamente Dios lo puede hacer Y a veces por misericordia lo hace Pero va a tener mejores resultados Y se acerca al Señor ¿Por qué cree usted que yo Constantemente le estoy insistiendo En que se acerque a Dios Que tenga comunión con Él Que lo busque Que ore Que lea su palabra Que escuche mensajes Que puedan edificarlo Que se llene del Señor ¿Por qué cree que constantemente Le estoy insistiendo? Porque he aprendido Que cuando me acerco al Señor Cuando estoy cerca de Él Dios también Se muestra mi vida Yo quiero compartir esto con usted Yo no lo quiero quedar No me lo quiero quedar solo Yo quiero compartirlo Quiero que usted sienta Y yo sé que muchos de ustedes Lo han experimentado Porque yo leo mucho Sus comentarios Leo las cartas que me envían Los mensajes Todo Y mucha La mayoría De la gente Que me escribe Siempre me dice Mire hoy me siento Más cerca de Dios Siento que conozco Más a Dios Ahora lo puedo sentir De mejor manera ¿Por qué? Porque está cerca Y estando cerca del Maestro Aprendemos Más Del Maestro Aumentamos nuestra fe Porque vemos Lo que Dios hace Vemos lo que Dios Es capaz de hacer Nuestra fe se fortalece Y también nosotros Podemos ser de bendición A más personas Quizás usted ni se ha dado cuenta Pero le aseguro Que hoy usted Hasta anima a otros Les habla a otros De lo que Dios Ha hecho en su vida Otras personas Que están pasando Por problemas similares A los suyos Usted le dice No te preocupes Yo estuve pasando Por algo similar Busqué al Señor Me entregué a Él Y Dios obró en mi vida Y ahora aquellas personas Que no tenían Esperanza Ahora tienen esperanza Porque Dios Es tan bueno Y cuando nosotros Nos preparamos La respuesta viene ¿De qué manera Me puedo preparar Yo para la respuesta? Buscándolo cada día Entregándome Y rindiéndome Delante de Él Leyendo su palabra Que siempre habla Nuestra vida Orando Manteniendo siempre Ese tiempo De contacto Íntimo Con el Señor A través de la oración Escuchando mensajes Que edifican Y que nos ayudan A entender mejor La palabra Nosotros tenemos Que ser humildes Todos los días Hay algo Que poder aprender No porque Yo ya escuché Yo ya leí Siempre hay algo Que podemos aprender O que Dios Nos puede hablar Si tan solo Mantenemos un oído Humilde Y no soberbio Porque la soberbia No nos deja avanzar La soberbia No nos deja crecer La soberbia No nos deja recibir Lo que Dios Quiere otorgarnos En cambio La humildad Nos deja recibir La palabra Que Dios Nos quiere dar Nos ayuda A poder crecer Y nos ayuda También a avanzar Escuchemos La palabra Y retengamos Aquello que Edifica nuestra vida Preparémonos De esa manera Entreguémonos Sirvámosle al Señor Alabemos a Dios Mantengamos Siempre esa comunión Y esa fe Constante en Él Porque si de algo Debe estar seguro Si de algo Debe estar segura Es que Dios No se va a olvidar De usted Y la respuesta Va a venir Quiero compartir Con usted Un versículo Que se encuentra En la primera Carta de Pedro Primera carta De Pedro Capítulo 3 Versículo 12 Hoy voy a utilizar La versión De la Biblia Palabra de Dios Para todos Primera carta De Pedro Capítulo 3 Versículo 12 Oiga lo que dice Esta palabra El Señor Ve A los que Obran Rectamente Oiga esto El Señor Ve A los que Obran Rectamente Y escucha Sus oraciones Pero está En contra De los que Hacen El mal Oiga esto Por favor El Señor Ve A los que Obran Rectamente Quienes son Aquellos que Obran Rectamente Aquellos que Lo buscan De corazón Aquellos que Se entregan Aquellos que Le quieren Servir Aquellos que Le quieren Agradar Aquellos que Quieren hacer Bien las cosas Para el Señor Dice que El Señor Ve a los que Obran Rectamente Dios no se Olvida de ti Dios está Observando Y que pasa Aquellos que Obran Rectamente El Señor Escucha Sus oraciones Aleluya Dios Escucha Sus Oraciones Por eso Le digo Preparémonos Para recibir Esa respuesta De qué Manera Obrando Rectamente Entregándonos A él Teniendo Comunión Con él Orando Leyendo Su palabra Escuchando Mensajes Que edifiquen Nuestra vida Llenándonos De todo Lo que Tiene que Ver con Dios ¿Usted cree Que Dios No va a Estar Contento? ¿Usted cree Que Dios No va a Estar Agradado De lo que Usted Hace? Porque Usted Está Obrando Rectamente Como Consecuencia Y como Recompensa Dios Escucha Sus oraciones Y parte De que Dios Escucha Sus oraciones Es que La respuesta Va a Venir Cuando La palabra Dice Dios Escucha Las oraciones Está Hablando De que No solo Escucha Sino Que También Responde Usted Quiere Que Dios Le responda Entréguese A él Acérquese A él Sírvale Alábelo Lea Su palabra Ore Cada Día Entréguese Completamente Y confía En él Y su oración Va a ser Contestada Y su respuesta Va a venir Todos Tenemos Al alcance La respuesta Todos Sin excepción Todos Podemos Obtener La respuesta La pregunta Es Estamos Dispuestos A prepararnos Para recibir Esa respuesta A través De una Verdadera Comunión A través De una Entrega A través De un Acercamiento Hacia Nuestro Señor Si estamos Dispuestos Y no solo Dispuestos Sino que Lo llevamos A cabo Entonces Tenga la Seguridad Que esa Respuesta Va a venir Porque No oramos En esta Hora Padre Hoy venimos Delante De tu presencia Agradeciéndote Por este Tiempo Precioso Que nos Regalas Y la Oportunidad Que nos Das Mi Señor De poder Escuchar Tu palabra Que siempre Edifica Y bendice Nuestra Vida Gracias Señor Gracias Porque tú Nos hablas De diferentes Maneras Tú Siempre Estás Constantemente Hablando Nuestra Vida Y por eso Y por más Te agradecemos Señor Hoy quiero Pedirte Dios Mío Que puedas Poner En el corazón De cada Una De las Personas Que hoy Está Escuchando Estas Palabras El deseo De entregarse El deseo De buscarte El deseo De acercarse A ti Señor El deseo De prepararse Padre Para que sus oraciones Sean escuchadas Y puedan recibir Una respuesta Padre Motiva A cada una De las personas Que hoy Está Escuchando Estas palabras A que puedan Buscarte Cada día A que se entreguen Completamente A ti Y a que puedan Creer Y confiar En lo que Tú vas A hacer Dios Mío En el nombre De Jesús Te pido Que bendigas A cada Persona De las Que están Acá Examina Cada Corazón Examina Cada Vida Examina Señor Lo recto Que muchos Son Los entregados Que muchos Están Y conforme Señor A esa entrega A esa Fe A esa Confianza En ti Así También Seas Tú Respondiendo Sus oraciones Personales Y oro Por esas Oraciones Personales De cada Uno Señor Esas Peticiones Personales Esos Deseos Personales Dios Mío Yo oro Para que Tú Puedas Dar Una Respuesta Para que Puedas Hacer Milagros En medio De aquellos Que te Han Creído Que Puedas Hacer Milagros En medio De la Vida De aquellos Que Han Creído En lo Que Tú Puedes Hacer Padre Por favor Respalda Esa Fe Por favor Te Pido Que Recompenses Esa Fe Señor En el Nombre De Jesús Oro Por aquellos Que Estaban Enfermos Para que Sean Sanos En el Nombre De Jesús Oro Por aquellos Que Tienen Una Enfermedad Que Los Médicos Han Dicho Que Es Incurable Para Que En el Nombre De Jesús Reciba Un Milagro De Sanidad Oro Padre Por aquellos Que Están Pasando Por Aprietos Económicos Para que Tú Les Ayudes Tú Les Proveas Tú Señor Puedas Multiplicar Lo Que Tienen Darles Sabiduría Para Administrar Lo Que Tienen Señor Y Los Pueda Sacar De Ese Estado Oro También Dios Mío Por Familias Para Que Puedas Unir Familias Para Que Si Hay Conflictos Familiares O Matrimoniales Tú Los Puedas Resolver Señor En El Nombre De Jesús Oro Por Aquellas Personas Que Han Estado Atravesando Por Ansiedad Por Ataques De Pánico Señor Oro Para Que Tú Otorgues Una Paz Sobrenatural En Sus Vidas Por Aquellas Personas Que Tienen Casos Pendientes En Corte Para Que Tú Les Des Victoria Por Aquellos Casos Migratorios Que Pronto Señor Se Van A Solucionar Yo Lo Creo Padre Oro Para Que Así Sea Oro También Por Negocios Empresas O Emprendimientos Para Que Tú Los Bendigas Los Respaldes Y Los Hagas Crecer Señor En El Nombre De Cristo Jesús Oro Por Aquella Persona Que No Tiene Un Empleo Para Que Tú Le Puedas Otorgar Un Empleo Oro Por Aquellas Personas Que Quieren Comenzar Un Emprendimiento O Un Negocio Para Que Tú Les Respaldes Señor Les Proveas Lo Necesario Le De Sabiduría Y Que Tu Respaldo Este Con Ellos Fortaleza Ante Esa Dolorosa Pérdida Oro También Señor Por Aquellas Personas Que No Saben Que Decidir Para Que Tú Aclare Sus Pensamientos Y Pongas En Su Corazón Cuál Es La Decisión Que Deben De Tomar Oro Por Aquellos Que Te Quieren Servir Para Que Tú Les Pongas En El Corazón De Qué Manera Ellos Te Pueden Servir Abre Les Puertas Ser De Bendición A Otros Oro También Dios Mío Por Hijos De Muchos De Los Padres Que Están Acá Hijos Que A lo Mejor Señor Andan Lejos De Ti Yo Oro Para Que Tú Los Puedas Atraer Con Cuerdas De Amor Oro Por Aquella Persona Que Se siente Atada A Un Vicio Que Se siente Atada Señor Quizá A la Pornografía A Los Juegos De Los De Toda Cadena Yo Oro Para Que Puedas Quebrantar Toda Atadura Dios Mío Y Los Puedas Hacer Libres Libres Porque En Su Corazón Quieren Agradarte Pero Muchas Veces Esas Ataduras No Los Permiten Señor Yo Oro Para Que Tú Los Puedas Liberar En El Nombre De Cristo Jesús Y Oro También Por Cada Familia Acá Representada Señor Para Que Tú Puedas Bendecir Cada Hogar Y Cada Familia Que Des Provisión De Salud De Fortaleza De Sabiduría Que Tu Bendición Y Tu Respaldo Esté Sobre Cada Familia Y Que Tu Paz Señor Sobrenatural Inunde Nuestros Hogares Te Doy Gracias En Esta Hora Mi Señor Por Este Tiempo Por Escucharnos Por Tu Palabra Y Por Lo Que Ya Estás Haciendo Mil Gracias Mi Señor Y Todo Te Lo Hemos Pedido En Esta Hora En El Nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén Acérquese Al Señor Entréguese Completamente Prepárese Porque Esa Respuesta Va A Venir Cuando Hay Entrega También Hay Resultados Eso Téngalo Por Seguro Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y Esto Ha Sido La Oración De La Mañana Que Dios Bendiga Su Vida Y Que Dios Bendiga La Vida De Los Suyos ¿Fue De Bendición Para Tu Vida Este Video Entonces Coméntanos Tu Experiencia Dale Me Gusta Y Comparte Este Video Con Tus Amigos No Te Vayas Sin Suscribirte Al Canal Y Activar La Campanita Para Enterarte De Cuando Subimos Nuevos Videos Que Dios Derrame Muchas Bendiciones Sobre Tu Vida Y Sobre Los Tuyos Saludos Desde El Salvador Tuy